Hace un par de semanas llegamos a 70.000 seguidores en el TikTok de Blue Banana Y es por eso que hoy estamos aquí en las oficinas de la empresa Porque vamos a estar sorteando 70 prendas El primer reto que vamos a hacer hoy va a ser coger 10 prendas que tengamos por estas cajas Todos son piezas nuevas Habrá alguna sorpresa porque vamos a esconder alguna prenda de la nueva colección que aún no ha salido Y las vamos a esconder por Barcelona Vale, pues estamos buscando entre tantas cajas de ropa que tenemos por la oficina Y lo que vamos a esconder básicamente van a ser camisetas cortas modelo Classic Que tenemos varias, de varias tallas y distintos colores Y obviamente las que os gustan, las sudaderas Classic con o sin capucha de varios colores y varias tallas Y como no, vamos a esconder alguna sorpresita por Barcelona Y es que tenemos por aquí las prendas de la nueva colección Que aún no han salido Aún no las podéis ver en ningún sitio, ni en Instagram de Blue Banana ni en la web Así que estad atentos y os recomiendo que las vayáis a buscar Porque vais a ser los primeros en tener una de ellas Listos para el envío ¿Qué tal familia? Hace dos semanas llegamos a los 70.000 seguidores en TikTok Y es por eso que vamos a estar sorteando 70 prendas en tan solo dos semanas Síguenos para no perderte ningún sorteo Vale, primera parada, primera prenda que vamos a esconder Vamos a utilizar esta Classic color azul clarito Y la vamos a esconder en las macetas O sea, tenemos esta y aquella de ahí Vamos a excavar un poquito Vamos a dejar la prenda bajo la tierra Y vamos a dejar que solo se vean las etiquetas Aquí Yauma estudiándose los modelos de las camisetas Me gustaría bien comentar un poco qué modelo es Y qué talla es antes de esconderla Más que nada para que la gente sepa un poco más sobre lo que está buscando Tenemos el agujero hecho, así que aquí va la primera camiseta escondida Primera parada, estamos en el Magba Y vamos a esconder la primera camiseta Classic talla XL Color azul clarito Hoy vamos a dar un tip Y es que a Blue Banana nos gustan mucho las plantas Nos movemos a la zona alta de Barcelona Vamos al Dividabo Habíamos pensado un lugar emblemático de Barcelona Y es por eso que estamos en el Dividabo Y vamos a esconder una de vuestras prendas favoritas por esta zona Hemos pensado, he visto un huequecito en el pequeño campanar que hay aquí encima de la catedral del Dividabo Y hay un agujerito así Vamos a intentar enrollar la camiseta de Blue Banana a lo rollito primavera E introducirlo, a ver si podemos Disimuladamente está aquí La camiseta está en forma de rollito de primavera dentro del agujero Tercera prenda, tercera ubicación Estamos delante del Cosmocasha Y vamos a esconder una sudadera en este submarino gigante que hay aquí Sitio top, a ver si lo encontráis Si eres alto, tienes suerte Y si no, utiliza a tus amigos Seguimos escondiendo Escondando, nueva palabra Vamos a esconder esta camiseta, nueva colección, clásico, color rojo Estamos en el Parkway Y tenemos el sitio perfecto donde la vamos a esconder Es muy parecido al sitio del Dividabo Vamos a utilizar la técnica de la fotografía Me voy a poner en el supuesto sitio donde vamos a esconder la cami nueva Y disimuladamente me desnace una foto Hazme una foto aquí, llama Hemos bajado ya de la parte alta de la ciudad Y vamos hacia la zona del mar Donde están todas las playas de Barcelona No podía faltar uno de los spots más guapos para patinar Y hacer surfkate Las olas de Barcelona Paquete listo para ser entregado Vale, ahora mismo no nos ve nadie Así que tenemos todo el tiempo del mundo para esconder esta camiseta Es modelo Classic White T, talla XL, color blanco Y la verdad que está muy guapa Así que aquí va Estamos en el parque del Forum En unas olas bastante grandes Que la gente viene aquí a superarlas con el skate Y entre broma y broma Pues Paul se le acaba de ocurrir un reto Que lo vamos a hacer así para matar un poco el tiempo La tontería del día Es aquí en la ola Hay diferentes alturas O sea, va aumentando de menos a más Y a ver quién puede subir más arriba Y quedarse enganchado en plan Como si estuviese cocido en un balcón Y hay unas alturas aquí muy asequibles Pero después está esto de ahí Que es bastante, bastante alto Y bueno, a ver quién llega más arriba Tú caminas por la la puta Estamos bajo el Hotel Vela Vamos a cavar un pequeño agujero Donde vamos a poner una camiseta o una sudadera Ahora vamos a elegir qué es lo que escondemos Y luego vamos a grabar el TikTok Indicando exactamente dónde dejamos la prenda Porque obviamente la playa es muy muy grande Y vamos a tener que revelar más pistas Para que la gente luego la pueda encontrar sin problemas Estamos acabando de cavar el agujero Y aquí hay 4.000 personas alrededor Prenda número 8 Ya llevamos muchísimas horas por todo Barcelona Escondiendo prendas de Blue Banana Estamos en el final del Puerto Marina Donde están los yates más tochos de Barcelona Y hemos escondido aquí la sudadera De la nueva colección Aquí en el pirulito verde de la entrada del puerto Vale, son casi las 6 Las 6 es buena hora para subir un TikTok Y voy a subir el primero Que va a ser el que va a entrar todo el hype del sorteo Donde anuncie que llegamos a 70.000 seguidores Y que por eso vamos a regalar 70 prendas Blue Banana Destruido Destrozado Sí, la verdad que tanto Paul como yo estamos un poco cansados ya Pero bueno, por suerte nos quedan dos Y ahora estamos en el castillo de Munjuic Vamos a ver si podemos encontrar un sitio guay Para esconder la prenda número 9 Hemos encontrado el sitio perfecto Para esconder la última sudadera que nos queda Y es que la vamos a dejar dentro de este cañón Bueno, al final nos hemos decidido por dejar la sudadera En unas macetas de estas gigantes Justo delante del Palau San Jordi Vamos a ello Ya está, tío Las 10 prendas distribuidas por Barcelona Veremos quién las encuentra primero Misión completada Hemos conseguido esconder las 10 prendas alrededor de Barcelona En un solo día No sé si el vlog acaba aquí o no Pero si acaba aquí Que vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!